Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo. Aplícales una prueba ciudadana, vota informado. Esto nos vino de parte de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Esto lo puede, hay gente repartiendo esto en las calles, lo puede buscar en internet también. Un cuestionario, ¿no? Que usted debe hacerse a sí mismo sobre la persona por la cual usted piensa votar. Prueba ciudadana, vota informado. Les recomendamos que lo hagan porque quizás su intención de voto puede cambiar luego de hacer esta prueba. Vamos ahora con nuestro invitado, el gran Baby Valderrama. El gran Baby Valderrama. Oiga, y digo gran Baby Valderrama porque varias veces me hiciste pasar el PH, ¿no? Oye, Baby, diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 8-7 y candidato a la reelección por el mismo circuito. Panameñista. Panameñista, ¿verdad? Correcto. Pero los panameñistas de Mireia y los de Ardulfo, varias olivares. Bueno, hay panameñistas que han cogido un mal camino, hay panameñistas que han cogido un buen camino. Apenas que están cerca de terminar el camino. ¿Quiénes son esos? Bueno, en un partido hay algunos que ya tienen una juventud acumulada. Bueno, que eso es parte del escenario, pero el panameñismo es lo que representa eso, ¿no? Hay diferencias, hay cosas que coinciden, pero al final... Somos un partido que se ha renovado de gente decente. Ajá. Gente decente. Ustedes han dicho hasta la saciedad que el presidente se quiere reelegir. Ustedes han peleado esto y han hablado de toda clase de conspiraciones, de que el presidente va a hacer esto, todo porque se quiere reelegir. Digo, no entiendo. ¿Tú no te quieres reelegir también? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo administración de fondos públicos, ni mucho menos tengo la potestad, negocios... ¿Tú no haces acera de todo? ¿Tú no haces acera de todo? No, no, nosotros no entramos nada público. Y yo menos, ¿no? Yo estoy en la mala con Martinelli, ¿no? Con programas como este que me hacen hablar otras cosas que no debo decir. ¿Tú estás yendo a la asamblea ahora mismo? Sí, como no, bueno, tempranito. ¿A qué hora? Se ha llevado con la camisa de los yanquis y se la quita después. Se está preocupado por el peso. Yo me imagino que eso no lo transmiten. Están haciendo operaciones. Me imagino que eso no lo transmiten. ¿Qué cosa? Esa escena del hombre así. No, 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 ahí entran en receso automático. Es que no es muy agradable esto. Oye. Puedes pausar. Pero ¿por qué ese tema de que ustedes temen de que el presidente se va a reelegir y tú te quieres reelegir? Explícame eso. Bueno, es que hay dos funciones, ¿no? La constitución no permite que el presidente se reelegue, porque el presidente maneja todo el poder del Estado y este más. Y otra cosa es el tema legislativo, donde se establecen leyes. Aunque tú soy franco, yo creo que en esta asamblea el 10% va a poder reelegirse después de esta ola de tránsito, de pavo y pollo, aquí a la asamblea de los más bajos y yo creo que eso en un futuro también se va a negar la participación de la reelección de los diferentes cargos de elección popular porque en vez de fortalecer la democracia la está debilitando. Pero Martinelli tiene algo especial. ¿Qué tiene? Una caja menuda grande. Que no puede permitir que se le... ¿No es una caja chica, entonces? No, no, no. El pan se queda, chico. ¿El pan se queda chico? Y una caja menuda grande. Gigantesca. Ah, mira, es tan grande que ahí estacionan los aviones. Imagínenselo. Tú sigues exagerado. No, imagínese lo grande que es. No hables mal de mi pasero, Martinelli. No, no, no. Yo tampoco puedo hablar mal de él. ¿Cómo voy a hablar mal de Martinelli? Es el presidente. Por favor. Digo, hay gente que le pega, pero... Tú no eres de esos, ¿no? Yo censuro la violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. ¿Tú háblate con Jaime Alemán de eso? ¿Has conversado con él acerca de eso? Yo conversé con Jaime Alemán. ¿Qué te dijo? Échame el cuento. Habló muy poco. ¿Tú estabas en la boda? ¿Quién? Tú. Yo fui a la boda. Ahí está. Échanos el cuento. ¿Qué pasó? Pero en ese momento estaba cantando Gilberto Santa Rosa. Ajá. Y yo realmente estaba viendo la tarima. Ajá. Y Bocinche se corrió rápido. O sea, no tengo... O sea, la fiesta era tan grande que sucedió en otra ala de la sala que... Era un patio. Ajá. Era un patio. Había una sola ala. Un patio limoso. O se convirtió en eso al final. Es lamentable lo que pasó. O sea, yo no puedo censurar la violencia y yo realmente no fui, no vi los hechos. Pero, y ahora lo que más es glosa y te pude escuchar, parte de tu participación. Muy buena. Muy buena, ¿no? Pero yo creo que el mensaje tuyo es el final. Claro. La violencia hay que censurarla y hay que respetar el cargo. El cargo son pocas personas las que pueden llegar y a eso hay que respetarlo. Es la voluntad del país elegir su presidente, bien o mal, cada cinco años se hace un examen para elegir otro nuevo. Pero a ti no te parece raro que... Lo cierto es que mi mito no es nuevo. Bueno.